Buenas tardes, gracias, presidente. ¿La Junta de Castilla y León está comprometida con el cambio social que impulsa el feminismo? Para contestar, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Mire, señoría, le agradezco la pregunta porque me va a permitir anunciar a los señores procuradores que esta consejera del Partido Popular estará el viernes, día 15 de marzo, con la ministra del Partido Socialista en el Consejo de Europa, defendiendo a las comunidades autónomas en materia, además, de igualdad y de derechos sociales. Eso entiendo yo que es defender lo que usted propugna, a no ser que empecemos con las etiquetas del feminismo, el feminismo progresista o el feminismo liberal u otras trantas que han salido durante estos días. Muchas gracias. Gracias, consejera. Para un turno de réplica, la señora Udíez Calvo. Gracias, presidente. Mire, consejera, han sido las luchas de muchas mujeres feministas a lo largo de la historia, en algunos casos dejando su vida en el camino, las que hoy nos permiten a usted, a mí y a todas las mujeres, gozar de derechos y libertades que en un pasado muy próximo fueron negados. Consejera, ¿puede alguien considerarse demócrata y no creer en la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Puede alguien considerarse demócrata y no ser feminista? Y miren, ser feminista por convicción, compasión y de corazón. Y no pueden inventarse conceptos ni cuestionar el feminismo intentando devolvernos al pasado. Por mucho que se empeñe el trío de Colón, ni pueden, ni se lo vamos a permitir. Porque cuando avanzamos las mujeres, avanza la sociedad y la democracia. Y no vamos a retroceder ni un solo milímetro alcanzado, ni uno. Señora consejera de las Maravillas, usted que se autoproclama pionera de todas las iniciativas del mundo, ¿por qué es incapaz de abanderar la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Y por qué el Partido Popular nos sigue tratando a las mujeres como un colectivo política y presupuestariamente? La igualdad debiera de ser el eje vertebrador de sus políticas. Pero ustedes no creen en la igualdad. Se visten de igualdad cuando toca, pero nada más, sin compromiso alguno. Consejera, su compromiso con la igualdad ha sido la reducción de las partidas presupuestarias en más de un 30% con respecto al 2011. Su compromiso con la igualdad ha sido el bloqueo y la paralización de la comisión no permanente para evaluar el cumplimiento y la efectividad de la ley contra la violencia de género en Castilla y León. Al igual que la ley de igualdad social y diversidad sexual bloqueada y paralizada por ustedes, el Partido Popular. Ese es su compromiso con las políticas de igualdad porque ustedes no entendieron ni entienden ni entenderán las reivindicaciones del 8 de marzo en las que cientos de miles de mujeres y de hombres en manifestaciones históricas en Castilla y León alzamos nuestra voz contra el machismo y por la igualdad, sin posibilidad de vuelta atrás. Salimos a las calles para exigir lo que nos corresponde porque a pesar de las conquistas aún persisten discriminaciones. Mientras, las mujeres del PP han repetido la misma consigna al unísono diciendo que miran al futuro por una sociedad en la que prime el mérito, la capacidad. Aquí radica el problema. No son conscientes de la situación de discriminación de la que partimos las mujeres en la sociedad patriarcal en la que aún estamos. Y si no saben cuáles son los problemas, no van a saber nunca dar soluciones. Consejera, el año pasado usted animó a sumarse a los paros y este año ¿qué le ha pasado? ¿Se lo ha prohibido Pablo Casado? O usted es como la derecha naranja feminista liberal. Incluso ya se han quitado la careta y tachó la manifestación de feminismo sectario de las izquierdas. La igualdad no tiene apellidos, consejera. El feminismo tampoco. A ver si se enteran. Pero usted a lo suyo, a pasearse por la alfombra roja. Que ya la quedan muy poquitos meses. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. Gracias, señor presidente. Mire, señora Gudíez, desde el cariño que la tengo. Voy a tomar el punto 2 de la proposición no de ley que se va a debatir mañana y que ustedes han presentado. En ella instan a la Junta lo siguiente. Manifestar su repulsa a todas las manifestaciones de violencia, su compromiso con las víctimas y declarar tolerancia cero con los maltratadores. Creo que llevo toda la vida haciendo esto. Creo que llevo cuatro años haciendo esto. ¿Y sabe usted dónde han estado ustedes cuando alguna vez he abanderado una bandera del feminismo defendiendo a alguna mujer? ¿Sabe dónde estaban ustedes? En ningún sitio. ¿Sabe dónde estaba el feminismo, las mujeres progresistas? En ningún sitio. ¿Sabe dónde estaba Podemos? Apoyando a esta consejera. Ahí estaba Podemos. Y ustedes no han estado en ningún momento. Ese feminismo sectario, ese feminismo de salón, ese feminismo de pancarta dando saltitos la vicepresidenta y las ministras diciendo que faltaban las banderas del PP. Pues, señoría, parecía un mítin del Partido Socialista, no un acto del 8 de marzo. Ese acto del 8 de marzo que las izquierdas y en concreto el Partido Socialista ha querido secuestrar. Y mire, yo le digo que desde luego el Partido Socialista, sexy, de Pedro el Guapo, no me gusta absolutamente nada defendiendo ese feminismo. Y no lo digo yo, señoría, porque la inacción y la inoperancia del Partido Socialista durante estos años, durante estos meses en materia feminista y en materia de avances por la igualdad ha sido nefasto. La vicepresidenta se comprometió, antes de finalizar el 2018, a modificar ocho leyes. ¿Sabe ustedes cuántos han hecho? Solo han modificado una. Inacción, inacción absoluta. Bajar la tasa rosa, que estábamos preocupadísimas, como propuesta en los presupuestos generales del Estado. Y mire, me quedo con el manual de resistencia, que esto sí que es para leerlo. Cuando el señor Pedro Sánchez, Pedro el Guapo, dice lo siguiente, que ve Sálvame y que tienen un público de mujeres mayores e incultas. ¿Esto es feminismo? Llamar a las mujeres que ven el Sálvame incultas y mayores. Miren, y luego además se pregunta cuánto vale su voto. Ahí están ustedes, intentando robarnos, secuestrar el 8 de marzo a todas las mujeres, dividir a las mujeres y dividir a los hombres contra las mujeres. Yo defiendo el feminismo que lucha contra el machismo, no contra los hombres. Ese es el feminismo, señoría.